25 de octubre de 1891. Cada noche me desvelo y leo Guerra y Paz. La leo con curiosidad y con una ingenua pasión, como si no la hubiera leído nunca. Es una obra extraordinaria, pero no me gustan los pasajes en que sale Napoleón. En cuanto aparece, se perciben toda clase de trucos y distorsiones para presentar lo más estúpido de lo que era. Escribe Anton Shekhov a su amigo Alexis Voren. Somos Escuela de Literatura de Mosquera.